La opinión de Carolina Toro y Jorge Palacio sobre este importante tema, los diseños del Estadio Manuel Murillo Toro y el entramado de corrupción que se tejió desde el 2015 en Ibagué. Es sin duda una sanción ejemplarizante porque si bien es cierto pagó su condena penal, ya el que tenga una sanción pecuniaria también es un mensaje para esos mandos medios que de pronto creerían que por tener una mínima participación en todos estos entramados de corrupción van a salir absolutamente impunes, sobre todo ahora en este momento en Ibagué en donde existen varios casos de ruidos, en donde hay presuntos hechos de corrupción, pues es un mensaje poderoso de invitar yo creo que a todos los partícipes de estos actos a que hablen, a que se acojan a principios de oportunidad y en el futuro a que eviten participar de estos ilícitos.